La locura que genera Messi. Imágenes que se vieron ayer, imágenes en el ambiente que escuchamos recién cuando ingresaba en el segundo tiempo y esta situación. Preste atención, Carola, porque te toca hacer una pregunta estética de Messi en un ratito. Sí, cuéntame, Rifle. Esta locura, esta locura que se mete uno, le da un fibrón. Mirá, mirá, mirá el susto de la cara de Messi. Y el tipo dice, en medio del partido, ¿no? Y llegan, esto me hace acordar, y vos te voy a llevar a la memoria emotiva, y me va a decir, tenés razón, ¿te acordás cuando la del megáfono con Biden? Sí, que salió volando, sabés cómo, ¿no? Algo muy parecido. Hasta el punto, vos fijate lo de seguridad, que no le interesa nada, que casi más, no te digo que lesionan a Messi, pero se llevan puesto a Messi, también. Pobre, mirá, mirá, mirá Messi. Pudo terminar de firmar. Pudo terminar de firmar, que estaba firmando. Después está este muchacho, post partido, que mirá esto, ¿eh? A ver el autógrafo de Messi, tenés el ambiente. Tuvo la primera liñita. A ver. Ahí está. Claro. El palito de la M, tiene. Sí, claro. Viste que hace un coso así y después pone Messi. Lo máximo que pudo hacer Messi, ¿no? El máximo dibujo. Después hubo otro argentino, Kenny Leiva, un mendocino que, de 19 años, que se fue a erradicar a Estados Unidos, capaz que por el nombre confundido.